El Movimiento Nacionalista Orden fue fundado un 21 de enero del año 2012. Un grupo de estudiantes nacionalistas de distintas universidades se reunieron en el pueblo de Michelena, Estado Táchira, para crear una organización que se atrevería a denunciar lo que en aquel momento nadie quería decir, la colaboración y la legitimación mutua entre el PSUV y la MUT. Sin embargo, sería un año después, el 23 de enero de 2013, cuando la Organización de Estudiantes Nacionalistas Orden haría su primera aparición pública nacional. Nacionalismo, palabra que tenía muchísimos años que no aparecía en el panorama político de Venezuela. Esta acción atraería a muchísimas personas, no solamente estudiantes, sino también profesionales, obreros, amas de casa y una gran cantidad de venezolanos interesados en esta nueva idea que estaba surgiendo por toda Venezuela. De esta manera, Orden pasó de ser un grupo de estudiantes para convertirse en un movimiento político con objetivos nacionales. A partir de 2015, el Movimiento Nacionalista Orden entró a una nueva etapa de activismo. No solamente siguieron denunciando en diversas asambleas ciudadanas y foros la complicidad del sistema actual, sino también empezaron a difundir el nacionalismo venezolano y el ideal del bien nacional como solución a los problemas del país. El 21 de enero del año 2017, en el quinto aniversario de nuestro movimiento, Orden se presentó públicamente ante los venezolanos como una organización con aspiraciones políticas a nivel nacional. En ese sentido, presentamos nuestra primera fase del Plan de Nación. Como ciudadano venezolano, creo firmemente en mi país, puesto que es el único que tengo y es el único que tendré. No soy un ciudadano del mundo, soy un ciudadano venezolano y por eso me veo en la necesidad de creer en mi país. Yo creo en Venezuela porque tengo fe en que estos ciudadanos son capaces de luchar en contra del socialismo y recuperar la nación. Creo en Venezuela porque somos ciudadanos que tenemos talento, tenemos ingenio, y ese ingenio nos va a permitir plantear soluciones al país que nos permitan salir de esta difícil coyuntura. Yo creo en Venezuela porque es la nación que me vio nacer y como buena madre es la única que tendré. Sus penurias son mis penas y su gloria mi mayor satisfacción. Por eso todos los días trabajo por Venezuela y su mejor destino. Venezuela se encuentra en este momento pasando por una de sus peores crisis y estoy convencido de que la única forma de recuperar a nuestra nación de las garras del socialismo es con la ayuda de ciudadanos. Como estudiante venezolano, creo en Venezuela, creo en sus símbolos, en su historia y en la soberanía territorial. Del mismo modo que creo en la potencial riqueza que tiene mi nación, así como en la competencia de sus ciudadanos. El movimiento nacionalista Orden ha estado acompañando a la ciudadanía desde el 2014 en las protestas y las manifestaciones del año 2017, enfrentando a la tiranía en todos los ámbitos y denunciando la falsa oposición que se ha adueñado de la comunicación en Venezuela. Creo en Venezuela porque fue la tierra que le brindó una nueva oportunidad a mis padres hace muchos años. Creo en la gente buena de Venezuela, en la gente capaz para rescatar a Venezuela del socialismo. Y por esto y mucho más, creo en el movimiento nacionalista Orden. Apoya Orden porque son los que llevan la batuta en la verdadera oposición contra el marxismo que ha destruido nuestra nación. Por nosotros y las futuras generaciones, Venezuela quiere Orden. Para mi Orden representa un camino para Venezuela, un camino que simboliza el cambio de la vieja política. Esa política que el compadrasco, la corrupción y las malas prácticas en el manejo de los saberes públicos desencadenó toda esta situación. El camino que hoy transita Orden es para quitar esa vieja política, es para reemplazar todas esas prácticas viciosas y para establecer una verdadera política que lleva a Venezuela al desarrollo. Una política que no engaña a los venezolanos. Una política que se encargue del bien nacional. El año pasado, el movimiento nacionalista Orden no solo trabajó en Venezuela. También nos enfocamos en nuestros hermanos en el extranjero, en el proyecto Embajadores contra el Socialismo. Para que nuestros compatriotas sirvan como voces en contra de esta nefasta ideología. Sin embargo, este año queremos expandir y masificar nuestra ideología, el nacionalismo venezolano, a través de todos los rincones del país. Acompáñanos en este trabajo, en el proyecto Voluntarios por Venezuela. Venezuela quiere Orden. Venezuela quiere Orden. Todo por Venezuela y su mejor destino. Venezuela quiere Orden.